vale estamos en el aire en directo buenos días a todos efraín buenos días un saludo nos manda saludos desde veracruz méxico buenos días carlos santos buenos días empezar con un rico café de colombia oyea me encanta el café colombiano de los mejores del mundo riquísimo ojalá pudiera yo tener de verdad un café colombiano aquí de verdad auténtico vale he tardado un poco porque estoy preparando todo y bueno invitando a la gente hay muchas cosas que que había que invitar muchas cosas que había que hacer y dejarlo bonito y bueno nos ha llevado me ha llevado unos minutitos vale así que estoy invitando a la gente vale estoy invitando a la gente para que la gente vaya entrando vale qué tal vosotros qué tal las navidades tenéis algún algunas vacaciones especiales o no sé si tenéis algunas vacaciones especiales preparadas o alguna cosa esperada buen día javier mándanos café carlos santos que dice efraín estaría muy muy bien muy bien muy bien vale pues vamos a empezar señores yo tengo mi café de aquí no sé si será colombiano pero tengo mi café lito sonido bien no todo correcto pues vamos a empezar señores de qué estamos hablando de qué vamos a hablar hoy mira carlos ahí puedes hacer con efraín carlos santos y fraín están haciendo ya un trade de café no de manera no comercial entiendo de manera amistosa no hacen amigos y mira bueno buena buena cosa no buena cosa vamos a ver yo para el especial de navidad os traigo preparadas varias cosas aunque en realidad me gustaría que fuera muy participativo este este seminario vale me gustaría que fuera muy muy participativo muy participativo de acuerdo y en realidad lo tengo como un poco como en blanco así para bueno tengo varias cosas preparadas no no se ve la cámara ahora ahora sí entonces dices vale lo que primero que voy a hacer es empezar con el aviso legal y de riesgo operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento es especulativo vale y conlleva un riesgo que tenéis que aceptar ese riesgo vale no es para todo el mundo este tipo de sólo para las personas que estén dispuestas a asumir los riesgos económicos jurídicos y demás pero más importante aún es que la información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero de acuerdo no representa ningún asesoramiento vale lo ponemos aquí en rojo dicho esto vamos a pasar a lo siguiente tendencia 2017 lo tengo en blanco señores cuál ha sido la tendencia de este año lo tengo en blanco vamos a empezar a hacer un repaso del 2017 vale que ha pasado a principios de año qué ha pasado qué qué ha habido qué ha habido qué ha habido qué cosas ha habido ahí no bueno a principios de año hay que empezar viendo que ha habido una tendencia clara tendencia alcista clara del euro dólar no sería una manera de empezar el año ahora y luego iremos a los gráficos perdón entonces qué ha pasado gana trump las elecciones en octubre no en diciembre octubre del año pasado gana donald trump contra todo pronóstico y gana trump un poco no muy ajustado consiguió más votos hillary pero gana trump y se genera lo que llamamos el efecto con el trasfondo viene el trasfondo trasfondo del efecto trump de acuerdo qué pasa con el efecto trump y ahora hablaré de la tendencia alcista del euro primero el efecto trump ha sido un poco el inicio no de este año como empezado buenos días jerónimo buenos días joaquín acabamos de empezar bienvenidos a hacer hoy todas las preguntas que queráis es especial navidad ya tengo el calcetín ahí a ver si metemos unos buenos pips para el año que viene que nos traigan muchos pips los reyes magos y muchas buenas muy buenas operaciones para el año que viene muy buenos trades además de salud y felicidad y justo mira se ha caído impresionante según lo he señalado se ha caído esto es como en star wars voy a ponerlo lo estoy poniendo chicos lo estoy poniendo ya está a ver si aguanta ahora lo he vuelto a poner si aguanta vale el calcetín ya estoy aquí hola dice joaquín el dólar cut no subió un poco y conseguí cerrar con unos con lucro subió un poco me alegro jerónimo menos mal tiene tres compras más muy bien jerónimo y no vamos a hablar tanto de operaciones a corto plazo hoy ya sabes que si quieres te lo miro pero que el dólar cut después de la noticia de ayer está muy débil compañero muy débil el cpi la noticia la inflación la economía en canadiense pues está está potente no aunque sí que es verdad que hay un soporte aquí que si lo rompe sea la vuelta para arriba pues puede generar un poquito de pullback como siempre pero ya sabes que hoy vamos a hablar de las tendencias del año del 2017 y del año que viene antonio comenta por la mañana me fui sin despedirme me estaban dando el alta ya en casa disfrutando de tu directo muchas gracias antonio bienvenido y ponte cómodo hoy es un directo especial como veis tengo ya el calcetín como he dicho voy de rojo es especial navidad vale vamos a hablar de todo el año 2017 y qué pasó qué ha pasado este año vamos a empezar no vamos a hablar tanto hoy del mercado en directo sino como de la tendencia en general vale jerónimo entonces luego podemos vamos a mirar al mercado luego al final pero ahora en principio vamos a hablar más de fundamentales de política de tendencias porque el trading se trata de esto chico se trata de sentarte un poco y decir de vez en cuando al menos una vez al año y decir bueno pues vamos a ver qué espero yo para los años venideros qué va a pasar el año que viene qué ha pasado este año qué puede pasar de acuerdo que eso es muy importante jerónimo porque aunque tú operes en media hora 15 minutos como puedo hacerlo yo que opero en una hora 15 minutos es intradiario no pero que es más importante una señal o algo de un trasfondo político gigantesco tendencial eso es más importante eso tiene más fortaleza no porque yo un día lo estaba pensando digo a ver si ahora mismo mientras hablamos aquí hay cientos de señales está el fibonacci la tendencia en cada uno tiene su señal unas dan de compra unas dan de venta cuáles son las que van a ganar pues van a ganar las que vayan con la música las que vayan a favor de la música de las manos fuertes y de los creadores de mercado que son los que los que cortan el bacalao como decimos nosotros por eso es lo que intentamos hacer hoy y quiero que sea una sesión muy colaborativa no os cortéis en comentar y en preguntar lo que sea necesario y en dar vuestra opinión de lo que yo comento vale antes de entrar en nada que sepáis que yo no si voy a hoy voy a hablar de política pero mi postura política es totalmente objetiva neutral es decir no me voy a decantar no me decanto por ningún partido por ningún lado por ni arriba ni abajo ni izquierda ni de derecha o sea es decir no voy a juzgar simplemente voy a ser objetivo y a analizar la política desde mi punto de vista que a lo mejor no siempre está claro que no va a ser objetivo 100% porque somos humanos y tengo mi opinión pero no espero que nadie pues se lo tome ni personal ni piense que esto yo soy de un partido de otro o algo personal o tengo porque no es así en realidad vale el mercado es neutral y nosotros tenemos que ser lo más neutrales posibles no quiero que nadie se sienta herido o atacado o por cualquier de acuerdo pido perdón de antemano si alguien se siente atacado o herido por cualquiera de mis opiniones franklin dice saludos gracias por la educación gracias a ti por tu presencia y por estar aquí tendencias 2017 vamos al fregao que pasó en diciembre en octubre del año pasado gana donald trump las elecciones un líder autoritario un líder proteccionista un líder bueno pues nada jerónimo luego a la vuelta lo ves un líder que tiene las cosas claras que quiere bajar los impuestos que quiere traerse las fábricas otra vez a eeuu que quiere proteccionismo que hay ciertas cosas que yo entiendo de donald trump porque claro que está pasando que está viendo tanto se están llevando todo fuera a china a india todo entonces claro esa gente vale te lo hace más barato pero qué pasa que luego te copian el sistema te copian los productos te copian todo entonces pues tu país pierde digamos ese saber hacer no gracias joaquín dice sólo los necios se ofenden por opiniones gracias joaquín ya te digo que es así dice jerónimo que volverán unas dos horas que tiene que salir pero que si nos ve saludos a todos atentos al profe saludos carlos buen fin de semana a todos buen fin de semana jerónimo y feliz navidad un beso y un abrazo desde madrid feliz fin de semana no sé si sabéis que los chinos por ejemplo copiaron de huawei el cisco systems el router de huawei esto me lo digo ingeniero de acuerdo en un amigo mío ingeniero informático que ha visto el router por dentro vale y me ha dicho que me ha dicho que voy a abrir un momento esto me ha dicho que el router es igual que el de cisco systems es una copia por dentro porque porque ellos les han les han hecho el de cisco y un momento por favor vamos a ver que es que tengo una cosa aquí que me está molestando por favor ay dios mío dios mío perdonar chicos ahí tenía una cosa que me estaba molestando y he tenido que moverla ya está nos vemos jerónimo una entonces esta gente son expertos en eso no los y son igual son igual por dentro porque ellos han llevado mucho mucho desarrollo de cisco systems que es una empresa estadounidense y han dicho oye vamos a copiarlo no esto funciona muy bien y lo han copiado y a la huawei huawei que es otra empresa china pues tiene ese router igual que te lo hace más barato de acuerdo entonces franklin dice el internet móvil de esa empresa da mucho que desear estoy hablando de huawei no lo sé porque no lo he usado nunca pero lo que quiero decir el caza tienen un caza un caza también ahora chino no sé si es una copia del f18 es una copia de los planos del f18 han conseguido los planos y lo están copiando de acuerdo entonces que yo lo entiendo porque si funciona lo copias no en eso los chinos son expertos expertos en eso entonces qué pasa que donald trump está harto de ese proteccionismo no está o sea quiere perdón quiere volver al proteccionismo traerse las fábricas traerse las cosas me voy a hacer un poquito más grande porque así como estamos aquí no hay mucho texto quiere traerse todas las fábricas otra vez toda la producción todo una manera de para y claro entonces la gente pues le ha votado le ha votado porque estaban muy cansados de esa de hillary y del rollo de tal no dice franklin pero una pregunta porque china tiene una cultura copista y no creativa no estoy de acuerdo porque china han sido los inventores de millones de cosas que han inventado ellos la pólvora el dinero como papel fue suyo muchos inventos vienen de china antiguos china ha tenido muchos imperios antes y tal lo que pasa que la china está en un momento que tiene que copiar porque en algunas cosas pues está más atrasada y ellos es muy óptimo y copian de acuerdo pero en las universidades en harvard y en grandes universidades los chinos ya están ahí apuntados dando clase en esas universidades aprendiendo y llevándose esos negocios invirtiendo el problema con china más bien es que ahora están comprando a saldo latinoamérica vale como el trump se quiere llevar todas las fábricas pues los chinos han dicho vale no os preocupéis que yo me llevo las fábricas allí están comprando recursos muchos recursos en áfrica están comprando un montón de cosas entonces china la tendencia de china va así económicamente y eeuu lo ha visto se aprovechan no son tontos como dice joaquín exacto no es que tenga esa cultura copistas que son buenos en eso lo copian y a veces lo mejoran de acuerdo entonces tener en cuenta que los chinos han inventado un montón de cosas también ha sido un imperio que pasa que ahora es el momento de china y el líder el jinpin el presidente de china es el nuevo mao por así decirlo obviamente no tiene la misma no es igual pero es el nuevo mao se podría decir en el último congreso chino que ya sabéis que hay como 300 o 400 escaños ahí está es enorme porque china es muy grande todo el mundo estaba alabando a este señor todo el mundo entonces vivimos un momento en el cual están viniendo unos unos líderes autoritarios y y con mucho carisma no como como putin por ejemplo putin también está subiendo no está muy líder ahora y después de todos los escándalos que sea que se ha visto no que ha tenido muchos escándalos putin era era de la kgb seguro que ese hombre ha matado a gente con sus propias manos no lo sé es un decir no pero ese tío es tiene que tener unas historias increíbles por ahí no y mírale ahí está porque porque es un tío con carisma con un liderazgo con unas valores tradicionales con tal y tienen el sentimiento de imperio cosa que europa no tenemos china tiene ese sentimiento de imperio eeuu eeuu tiene ese sentimiento de imperio rusia también europa no europa no y vamos a hablar de esto de europa entonces vivimos en un año que los líderes autoritarios y con mucho carisma están subiendo de acuerdo los extremos están creciendo también en europa en hungría en austria ahora con cataluña que también me parece un poco un extremismo de acuerdo hoy ayer fueron las elecciones de cataluña y cataluña ahora está dividida la mitad es de ciudadanos y la otra mitad es es un partido político y la otra mitad es de varios partidos independentistas estás abriendo una brecha social un cisma una brecha social que no es bueno porque es poner en fronteras no va a solucionar nada yo entiendo que la gente esté descontenta con el gobierno central como lo pueda estar yo que vivo en madrid es decir yo también estoy descontento con el gobierno central porque la gestión que se ha hecho en este país durante los últimos años ha sido nefasta pero por la mayoría de partidos por no hay ninguno que sea más o menos todos los partidos han hecho una una gestión nefasta y entiendo el descontento con los catalanes con el gobierno central pero de ahí a poner un muro no va a solucionar nada poner un poner muros entre nosotros no va a ayudar y pelearse entre entre familias y discutir y tal por unas creencias los de arriba son los que se van a beneficiar de acuerdo divide y vencerás dani comenta buen día familia emprendedora desde costa rica buenos días dani bienvenido entonces vivimos en un año en que bueno empezó el año vamos a ir poco a poco empezó el año con el trasfondo del efecto trump trump ganó las elecciones eso genera un efecto increíble dijo que se iba a salir de la otan dijo que iba a hacer no sé qué dijo que va tatatá y cuál carlos santos dice les recomiendo revisar el metal cobre va con tendencia alcista y gracias a china por la importación en ese material con un impulso del 3% el cobre cerró la bolsa de metales de londres totalmente de acuerdo de acuerdo carlos el cobre el aluminio todos esos metales van a subir muchísimo después probable que suban porque china está importando muchísimo 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 vale entonces trump dijo que iba a salirse de la otan de la onu que no sé qué qué tal pero todo eso ha caído en saco roto obviamente porque hay muchas cosas que cuando ha llegado al poder le han dicho bueno usted tranquilo no siéntese ahí han llegado los hombres de negro y le han dicho vale una cosa es lo que has dicho y otra cosa es lo que va a pasar no pero aún así tiene esa esa idea pero se ha caído el calcetín vaya hombre es imposible mantenerlo el calcetín este es imposible es imposible imposible con la ilusión que a mí me hace con la ilusión que a mí me hace el calcetín entonces esto qué pasa qué pasa con esto que una vez que que trump sale elegido ha cambiado su discurso obviamente ha cambiado su discurso y ahora pues está más tranquilo y tal que ha hecho se ha hecho una ruta con china hace poco fue a ver a obviamente con rusia porque trump es un empresario solo es un empresario sí joaquín dice que tiene un problema con el vídeo si el vídeo es malo porque si la calidad no es muy buena no sube no sube a 720 vale depende de tu conexión vale es la calidad entonces trump es un empresario qué pasa con trump que trump también que habló de quitar a jelen no estaba descontento con jelen y tal no qué pasó después tendencia subieron los tipos no subieron los tipos de acuerdo qué pasó cuando subieron tipos que se espera cuando suben tipos de un instrumento de un de un perdón de un de una moneda qué pasó qué pasó se espera que los tipos de interés hagan que la moneda sea más fuerte no es lo que se espera no es lo que se espera obviamente y qué pasó con el dólar cuando subieron los tipos qué pasó vamos a verlo esto es el dólar index voy a pasar a semanal vale esto no sé qué indicadores no sé qué es estocástico ocultamos esto es el dólar index en gráfico semanal yo me acuerdo perfectamente de lo que pasó esto fue las navidades de acuerdo del año pasado el precio estaba además atacando la zona del 100 que es una zona muy importante el 100 de acuerdo estamos aquí todos ha ganado trump esto va a subir esto tal no sé qué la gente no iba a subir tipos y van a subir los tipos y tal suben los tipos en diciembre aquí esto es diciembre y crea una tendencia bajista contrario a lo que se estaba esperando vale crea tendencia pero al menos ha creado una tendencia por así decirlo vale genera una tendencia bajista la subida de tipos algo totalmente inesperado porque tú te esperas que cuando suben tipos pues digamos que voy a hacerlo un poco más pequeño que si no estoy muy grande aquí cuando suben tipos tú esperas que la moneda suba de valor no y ha generado una tendencia bajista pero esto puede ser percibido como una manera de pillar un descuento del dólar esto es el dólar index sólo es el dólar es el gráfico del dólar contra el resto de todas las monedas vale el dólar en sí mismo sin ser un par entonces qué pasa que aquí vemos también que viene ya de hacer un failure aquí a la baja una rotura de acuerdo aquí falsa no eso le da fortaleza y a lo mejor lo que han querido hacer es bajarlo durante todo este año para cobrar para acumularlo más abajo y hacer una operación de dólar más a largo plazo de acuerdo y comprarlo más barato comprarlo más barato el caso es que ha creado una tendencia esa subida de tipos esa subida de tipos ha creado una tendencia bajista en este caso pero ahora el precio está empezando a tener otra vez problemas de bajar aquí no en el momento en el que rompa este nivel el 95 podríamos hablar de que esto otra vez está alcista vale esto es el dólar index luego sacaré más de niveles y demás entonces sigamos con el especial de navidad qué más ha pasado la subida de tipos del dólar genera tendencia después hemos dicho también las agresiones verbales verbales entre corea del norte y eeuu es decir está el ambiente cal y caliente caldeante no está acá está acá caliente el ambiente están habiendo muchas agresiones que luego al final esperemos que no pase nada pero estamos viendo en un momento en el que bueno pues está hay caldo de cultivo para que haya algún conflicto o alguna cosa aparte de los conflictos que ya hay en siria y en y en otras partes no que ya hay con guerras civiles desde hace muchos años entonces estos conflictos de eeuu tenéis que daros cuenta de que su economía también en el crack del 29 la segunda guerra mundial después de los años 30 el 35 a eeuu le vino genial porque estaba en crisis y esa guerra fue empezar a poner las fábricas a funcionar los tanques las las del que hace las mochilas el que hace los cargadores el que hace los tanques el que hace el papel de culo del portaaviones todo eso es una cadena de trabajadores que fue lo que sacó a eeuu de la crisis de acuerdo del que tenían en los años 30 y fue el que hizo que se pusieran como líderes mundiales una vez terminó la guerra de acuerdo ahí entonces eeuu la guerra a veces pues le interesa porque en el con afganistán en el 2001 creo que fue 2005 cuando fue la de afganistán acuerdo eso también eeuu le funcionó fantástico le funcionó fantástico entendéis fue en 2001 verdad entonces eso le fue muy bien eeuu porque muchas empresas empezaron a subir halli barton lockheed martin yo lo estudiado así voy a en finanzas miramos los gráficos de los instrumentos de esas empresas y vemos cómo suben y vemos cómo suben en el momento en el que en el que empieza la guerra no entonces hay que tener una visión global de saber que todo está conectado y que está el ambiente un poco calde caldeado en europa están aumentando los extremismos eso no me gusta porque los extremos se tocan ya hemos visto que ningún extremismo en la historia ha acabado bien los extremismos no han acabado bien nunca en la está probado es histórico nunca ha terminado bien un extremismo dice joaquín la guerra como negocio exacto la guerra es un negocio no entonces se ha caído otra vez el calcetín así que ya no me voy a mover ya sabemos que es especial navidad vale entonces como digo hay que estar atentos a estas cosas vale hay que estar atentos a todas estas cosas que más que más que más que más subida de tipos tendencia alcista en el euro dólar hemos dicho que más que más tendencias ha habido este año que más cosas han pasado este año que podamos decir a ver este año se ha caracterizado por esto yo tengo varias cosas pero si no tenéis nada que pues comentar yo las mías dice joaquín es el lado oscuro de la fuerza que tira el calcetín el lado oscuro si puede ser luego le damos un poco de luz no pasa nada luego lo cogemos y metemos unos pips dentro carlos santos comenta américa latina podría haber algunos efectos económicos y políticos tras la aprobación de la mayor reforma impositiva de eeuu en las últimas tres décadas buen apuntes la realidad es una de las mayores reformas fiscales que se hace en mucho tiempo se ve que se percibe como un éxito del gabinete a ver qué pasa yo pienso que estado de américa latina ahí eeuu comete un error se debería de aliar con américa latina y ahí comete un error porque américa latina tiene un proté un potencial de crecimiento espectacular si también voy a hablar de eso dan y no tenía pensado hablar pero voy a hablar de eso también un poquito ya que lo has dicho américa latina méxico brasil chile perú todos esos países también tienen mucho potencial alcista méxico tiene mucho potencial alcista ariel dice el boom de las criptomonedas lo tengo aquí preparado también era lo siguiente tiene mucho potencial alcista sabéis qué países son los que llaman los brics no brasil russia india y china no brics estos pues son grandes potencias incluso india también en su día te llegará a ser una potencia no entonces estamos viendo cómo y ahora entro en las criptomonedas y estos temas china en cuanto a tema económico va así no para de subir eeuu empieza ya a hacer el techo está empezando a hacer ya en tema económico porque en tema militar eeuu sigue siendo la potencia mundial o sea es una realidad la armada americana es casi el 40 por ciento de la armada del resto de países equivale al 40 por ciento de la armada de los países más potentes no o sea si tú juntas alemania francia españa inlaterra pues eso es el 40 por ciento de la armada americana o sea es decir tienen porta aviones para aburrir tienen un montón de barcos un montón de naves de acorazados de submarinos en ese aspecto eeuu lleva la ventaja pero qué pasa que china claro tocamos a por cada americano hay cuatro chinos no no sé el ratio exacto o tres chinos por cada americano pero claro más adelante como china sigue evolucionando también tecnológicamente pues en un tema militar se pueden llegar a poner a la altura en tema militar siguen siendo los primeros pero en tema económico china ya les está empezando a y por eso trump quiere hacer todas estas medidas por eso no hay ningún otro objetivo ese es el objetivo de trump quiere proteger ahí a su país y de eso se trata la política señores mucha gente no entiende la política pero la política se trata del poder poder de acuerdo y de mantener el poder y de conseguir el poder y cuando entendemos eso pues es mucho más fácil hablar en la misma onda no la gente se hace muchas películas mentales con lo que es la política pero si estudiáis política romana griego en grecia todo eso era poder entonces qué pasa que si eeuu tiene solo el poderío militar y el económico lo está empezando a perder va a hacer todo lo que pueda para mantener el económico pero el único terreno de juego donde podría ganar ya sería en una guerra aunque eso es muy discutible porque a lo mejor china si pierde contra eeuu que sería un escenario rantesco la tercera guerra mundial no creo que llegase toco madera toco madera y espero que no pero quiero decir que no va a llegar a pasar porque estamos en un mundo en el que no pero eeuu sí que puede aprovecharse de hecho lo está haciendo de ese poderío militar que todavía tiene para mantener el liderazgo cosa que china lo está haciendo con economía una conquista económica que se dice eeuu dani comenta que mi zona centroamericana tiene potencial lastimosamente a pesar de ser peque pequeños y muy cercanos están muy divididos pero para mi pensar seríamos potencia de alguna manera si dani creo que en su día leí yo que había una unión de centroamérica con el salvador costa rica nicaragua que se intentó hacer una unión ahí de todos los países de costa rica pero que no llegó a buen puerto precisamente por eeuu porque eeuu es lo que hace que estéis separados que estéis divididos que estéis yo tengo amigos de el salvador vale amigos que son muy amigos míos cercanos gente que quiero mucho y son del salvador y me han contado muchas cosas algunas muy bonitas algunas muy tristes y te pones a estudiar un poco la historia del salvador o de los países de alrededor y te das cuenta de que ha sido estados unidos el que ha estado detrás en los últimos 50 años manejando los hilos de lo que pasa y es muy escalofriante no y tu zona la zona de américa central pues tiene tiene potencial javier vive en el salvador excelente pues me encantan las pupusas me encanta la gente del salvador me encanta vamos yo tengo amigos cercanos aquí en madrid que son del salvador tienen un restaurante unos amigos míos y voy mucho a comer allí tengo amigos y amigas del salvador que son gente encantadora de costa rica también joaquín dice el problema de eeuu no es un poco lo que comentabas al principio se ha llevado sus fábricas a china si exacto es un poco y vende y vende sus productos a los americanos que cada vez tienen menos trabajo encima en china les obligan a tener socios chinos que al final se han quedado con el capital manufacturero o sea es perfecto tú no puedes abrir una empresa en china si no tienes un socio chino de acuerdo y de diferentes cosas entonces claro en los chinos es perfecto porque para el empresario americano él hace sus cuentas y dice me va a salir más barato si traerlo aquí me va a salir más barato pero es peor porque baja el poder adquisitivo pagas menos a tus empleados que a su vez son los que compran tus productos entonces se genera una cadena yo ayer tuve una discusión con unos amigos un debate cordial no discusión cordial un debate cordial estábamos cenando una cena de amigos así de navidad y tal y estábamos hablando de esto de comprar producto español yo les animaba y estoy de acuerdo producto local es decir en vez de comprarte una mesa del ikea que está hecha en china intentar comprarte un mueble hecho por un artesano una mesa hecha en españa de madera buena hecha por un artesano español te va a salir más caro y le vas a tener que pagar un poco más está claro pero eso es una cadena que hace que ese español que ha hecho el mueble pues el pobre hombre que casi no tiene trabajo le has dado un respiro que a su vez va después a coger un taxi porque le va mejor el taxista irá al restaurante el dueño del restaurante me contratará a mí para aprender de trading o entrará se abrirá una cuenta empezará a hacer trading todo genera se queda más entre nosotros quiero decir cualquier servicio que pasa que claro me decía sí pero yo para comprar en ikea para comprar un mueble dice yo es que gano 800 euros no y le digo pero claro porque ganas 800 euros en primera instancia pues por eso porque a ti te pagan una mierda porque tu trabajo lo está haciendo un extranjero fuera hablando mal no y con esto no quiero decir que no hay que quitar oportunidades o sea hay que dar oportunidades a todo el mundo y que los chinos es una gente trabajadora que alucinas o sea son unos trabajadores espectaculares como trabajan y que disciplina tienen pero hay que empezar a pensar un poco en consumir menos ser menos consumistas consumir productos de calidad y consumir productos en los cuales la persona que lo ha hecho haya tenido un salario justo ya me da igual si está hecho en españa si está hecho en costa rica si está hecho en el salvador donde sea pero que sea un producto que la persona ha cobrado un precio justo justo de acuerdo entonces claro si yo compro un balón de fútbol en china por 20 euros y el chino que lo ha hecho le han dado uno ahí hay una serie de intermediarios que han encarecido el producto y demás entonces eso no es justo no es justo pero lo que decía de américa latina es que tiene muchísimo potencial y es probable que en los años que vienen suba bastante que más que más las criptomonedas vamos a ponernos con eso te lo ha comentado antes un chico a ver si veo el nombre gran aumento del bitcoin y las criptomonedas monedas lo tengo aquí pero lo estoy haciendo así como para que no veáis lo que hay poco a poco claro Flanklin comenta aquí en Perú un zapato chino cuesta 30 dólares y de un artesano peruano pues cuesta 50 es que está claro aunque tengas poco dinero yo tampoco o sea yo tengo mi trabajo más o menos me va bien y tal pero muchas veces con anterioridad soy joven no he tenido mucho nunca mucho dinero siempre no es algo que poco a poco pero pongo el tema de los zapatos yo me he comprado zapatos en españa hay muy buenos artesanos de zapatos sobre todo en mallorca en la zona de la costa de mallorca alicante bueno también en el interior en castilla hay ciertos pueblos no sé si eras de olivenza joaquín no sé quién era de olivenza pero por ejemplo en en herrera del duque y por ahí no en herrera del duque digo yo joder hay un pueblo por ahí camino a camino por esa zona ahora mismo no caigo que hay unos artesanos españoles que te hacen unos zapatos que son espectaculares que te duran cinco años toda la vida te duran esos zapatos que pasa que claro esos zapatos valen más dinero hay que arriesgar a meter un poco más de dinero y quedarte con un producto de mejor calidad que va a durar más y que es mejor dice carlos claro pero los mismos países permiten la apertura económica pero encarecen los productos internos claro es el pez que se muerde la cola yo dejo que ikea venga aquí ponga fábricas y todo el mundo a comprar mierdas de ikea hablo en plan un poco así lenguaje común ¿no? a comprar cosas de ikea que no tal y y y claro entonces ese pez que se muerde la cola ¿no? le dan ventajas fiscales encima luego ventajas fiscales a esas grandes potencias pero ahora está pasando una cosa en china ¿sabéis cuál es el país que más iphones compra? el país que más iphones compra es china es decir china donde más iphones se venden es en china es decir ya los propios chinos están comprando el iphone que hace su hermano su vecino por por nada por una miseria ¿no? ya lo están comprando o sea están esclavizándose ellos mismos ya entonces eh claro qué bonito eso joaquín dice el ciudadano del mundo como los gallecos la vaca es donde pase no donde nace joder me encanta esa esa expresión disculpadme 10 segundos la vaca es donde pase no donde nace eso me gusta mucho eso que comentas eh joaquín es decir somos ciudadanos del mundo cualquiera podría haber nacido yo en otro país y vosotros aquí ¿no? pero eso cambia ¿no? es decir es muy cada vez hay que tener una mentalidad de hermandad de unión entre todos y decir a ver pues cuánta gente somos yo soy muy ehm utilitarista muy objetivo muy que los políticos pues deberían de ser casi un poco las algo objetivo ¿no? una profesión técnica cuánta gente hay cuántos somos qué qué recursos naturales hay vamos a organizarnos y a dividirnos el trabajo y la producción y a dividirnos el beneficio y tal ¿no? eso pues está muy bien pero claro es un poco utopía ¿no? porque no todo el mundo piensa de la misma manera Dani dice una vez vi un documental de la zona sur de España donde crían cerdos al aire libre en un campo de olivos y ahí hacen el jamón serrano y el jamón ibérico señor Dani el mejor jamón del planeta tierra que los chinos están intentando copiar no creo que lo vayan a conseguir obviamente pero están ya quieren hacer jamón harán un buen jamón serrano pero ibérico como no te lleves ese trozo de tierra con los mismos árboles con la misma temperatura eso va a ser imposible el jamón ibérico de bellota Dani de Salamanca de Extremadura de Guijuelo mua eso se deshace la boca gran aumento del Bitcoin en las criptomonedas ¿qué pasa con el Bitcoin? ¿qué pasa? como dice un amigo mío el Bitcoin que está ya a 12.000 joder qué pena es que esto era para es verdad yo lo comento esto sí que son los trades que dices wow wow ¿no? claro está complicado vender en el máximo obviamente pero mirar el Bitcoin a 12.000 hace 3 días estaba a 18.000 está claro se veía venir yo lo he dicho y redicho y una y otra vez no quiero alimentar mi ego de os lo dije ¿eh? de qué bueno soy que lo he predecido ¿no? eso son chorradas pero lo había comentado con mucha anterioridad con mucha anterioridad esto es una burbuja 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 entonces claro cuando claro tú cuando estás aquí no lo ves pues dices no sé Carlos esto va para arriba no lo sé esto va muy bien tal estás por aquí ves que sube 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 y dices esto no sé yo decía chicos esto es parabólico no es sostenible ¿de acuerdo? hace un nuevo máximo justo perfecto esto no puede ser no para de subir 4.000 5.000 no para de subir y de repente pum ¿vale? está claro ¿no? o sea Bitcoin vamos a hablar de criptomonedas ahora un momento el Bitcoin está burbujeante está empezando a romper la burbuja todavía puede bajar mucho más muchísimo más todavía voy a poner un Fibonacci maestro del 0 al máximo este Fibonacci está muy muy bien pongo un Fibonacci desde el 0 hasta el máximo que ha sido el 19.000 entonces luego paso a diario mira un 3.8.2 aquí probablemente que lleguemos ahí pronto ¿de acuerdo? esto apuntaroslo es un tema interesante tirar un Fibonacci del 0 al último nivel que ha habido en la burbuja y veis el 11.000 12.000 es el precio que yo digamos yo no hago yo no pronostico nunca ni hago predicciones pero sé que es un precio que ahí puede haber es probable que haya a lo mejor aparezca algo de demanda pero independientemente esto es una burbuja como una casa ¿no? ¿qué quiero hacer yo aquí ahora para el año que viene? el caso yo no estoy dentro ni lo he tocado ni nada en TIC1000 lo tenéis para operar yo no lo estoy operando el Bitcoin porque está muy volátil y tal pero son oportunidades en las que realmente puedes ganar bastante dinero ¿vale? también puedes perder hasta la camisa entonces hay que tener cuidado pero son oportunidades muy buenas para hacer operaciones que pueden darte mucho dinero yo lo que haría sinceramente desde un punto de vista técnico y ahora volvemos a los fundamentales yo tiraría un Fibonacci de aquí de este impulso y cuando haga el segundo que no pasa nada chicos que esto va otra vez para arriba no os preocupéis a lo mejor puede haber una venta interesante en algún Fibo de estos ¿vale? esa sería un poco mi expectativa yo ahora no voy a entrar ni voy a perseguir el precio pero como digo si bajamos a una hora fijaros las bajadas ¿eh? 14.200 en una hora 13.000, 12.000 o sea vamos esto está muy muy caliente la burbujita y más ¿qué pasa con las criptomonedas? bueno pues que... quiero hablar de muchas cosas ¿vale? jamón ibérico con denominación de origen Dani el jamón es uno de los productos espectaculares o sea es que eso es espectacular o la de Manuel ¿crees que la cripto filiandric israelí merece la pena comprar? no tengo ni idea de cuál es Jacob buenos días Sergio dice Javier escuché por ahí que Estados Unidos lanzará la nueva criptomoneda llamada Fetcoin ¿alguien sabe algo al respecto? supuestamente quieren hacerle competencia al Bitcoin recuerdo cuando salieron los CFDs, ah si lo he comentado antes claro esto es también cuando ya lo tienen disponible aquí el los futuros pues entonces es el momento en el que empiezan a vender las instituciones que fue el día 11 creo que salieron los futuros disponibles el 11 y el 12 en Chicago Mercantile Exchange y en la Chicago Board Options Exchange ¿vale? entonces aquí ya empieza la distribución de las manos fuertes de una manera además oficial empieza ahí la distribución de las manos fuertes ¿no? en este en este máximo y su posterior vamos a ver lo que tenéis que entender es que cuando uno hace que esto es insostenible me da igual el instrumento Bitcoin, monedas, tulipanes si una cosa sube parabólico para arriba en línea recta no es sostenible, da igual el instrumento hasta el piso 5786 perfectamente sin ningún tipo de problema ya te digo que puede bajar hasta el 7400 Carlos y seguir siendo tendencia alcista técnicamente hablando esto puede ir hasta aquí, es el 618 ¿no? y luego hacer así, o sea a ver, sigue siendo el Fibonacci maestro del último impulso pues en teoría clásica análisis técnico hasta que no rompa el 618 a la baja pues puede ser incluso alcista pero obviamente toca sacar ahora a mucha gente y mucha gente va a perder mucho dinero así que tener mucho cuidado ¿vale? otra cosa Joaquín, ahora vamos a hablar de esto ¿vale? antes de que empieces con esto voy a hablar de las criptomonedas un poco de manera más global ¿qué pasa? gran aumento del Bitcoin, el Bitcoin existe desde el 2010, 2009 empezó a subir, lleva muchos años 2013 empezó a ir subiendo, nadie lo hablaba, nadie lo conocía, nada no sé qué y resulta que este año pues hace un año estaba a 900 y ahora está aquí a 12.000 ¿vale? sigue siendo una locura pero hasta hace poco 18.000 ¿no? ¿qué pasa el último año? que ofrece el Bitcoin antes de nada el Bitcoin ofrece, es una moneda digital que tiene un código fuente, que tiene una producción finita es decir, solo va a haber un número finito de Bitcoins hasta X no es como el dólar que cuando tienen un problema le dan al botón y empiezan a imprimir dólares el Bitcoin no, tiene un número finito que se va a generar ese número finito de Bitcoins y además es privado, es privado, nadie sabe tu cuenta, tu cuenta es una serie de letras y números tiene, es decir, es completamente anónimo anónimo, digital, no hay ningún gobierno detrás tiene ciertos valores que yo puedo comprender, ciertos valores que yo puedo entender que, digo, vale, pues tiene alguna cosa positiva pero tiene alguna cosa negativa como dice Joaquín se ha usado mucho para temas de blanqueo de dinero compra de drogas, de armas, de cosas ilegales blanquear dinero, etcétera, etcétera, etcétera eso es un poco la parte negativa yo pienso que las criptomonedas son un poco las monedas del siglo, de la era de Acuario es como Internet, como Facebook, como algo imparable algo que está en el aire, que no puedes parar que es de todos, que no hay ningún banco detrás y tal y el Bitcoin, a pesar de que es un burbujón y es un burbujote y de esto se va a dar una buena hostia probablemente hablando en plata perdonad mis palabrotas, ¿vale? puede pasar cualquier cosa pero es probable que esto, pues, genere mucho ruido ahora ¿por qué? porque ha estado muy parabólico entonces, independientemente de esto de lo que haga esto pienso que las criptomonedas han venido para quedarse porque hay más de mil están haciendo ICOs lo que llaman Initial Coin Offering que son un poco, algunas son un poco hay que tener cuidado, algunas son como estafas tener cuidado, que es como que vamos a lanzar una criptomoneda es como si nosotros entré ahora aquí, oye, ¿por qué no lanzamos la Charlie Coin? lo que sea, ¿no? Charlie Coin, tal y venga, vale, ponemos vamos a sacar mil primero y vamos a poner cada uno 100 euros y no sé qué y empezamos a hacernos nuestra película algunas se quedarán algunas funcionarán otras se irán a la quiebra otras no se usarán pero lo que es cierto es que dice Carlos que tiene su origen en 2009 cuando fue creada por Satoshi Nakamoto nadie sabe el creador auténtico se supone, Carlos eso es un poco especulación lo de Satoshi no está claro, ¿vale? gracias por dar el dato Antonio decía 2007 Carlos 2009 yo creo que es más 2009 lo que digo es que las criptomonedas pues al final esto hará lo que tenga que hacer y luego pues a ver qué pasa pienso que han venido para quedarse ¿qué pasa? que a los gobiernos pues les jode porque tú no puedes pagar los impuestos en Bitcoin entonces mientras eso siga así pues la economía va a tener que renovar que espabilar que andarse listos y oye la economía también avanza ¿no? es una ciencia que tiene que avanzar y que tiene que espabilar nosotros en Tickmill tenemos el Bitcoin y yo les he les he dicho que pongan más monedas por favor les he solicitado que pongan Ethereum Litecoin Dash Ripple ya veremos cuáles son las siguientes pero pienso que a lo mejor saldrá otra secundaria que le gane a ellos ¿no? al Bitcoin un poco ¿qué pasa? otra cosa que quiero que entendáis vamos directamente al 382 va a ser gracioso mientras hablamos una cosa que quiero que entendáis que no se me olvide por favor que no se me olvide esto es que que aunque ah sí esto era vale que ahora esto por ejemplo pienso que puede pasar es un escenario lo he comentado hoy que ahora esto genera una burbuja imaginaros que se va a 5000 que baja muchísimo se va hasta eso hasta los 3000 mucha gente pierde dinero la gente como en el 2008 sale a la calle yo es que he perdido mi casa por el Bitcoin y estoy en la calle ahora no tengo dinero he perdido mi casa mucha gente no puede ser estoy proponiendo un escenario para el año que viene si eso pasa muchos gobiernos va a empezar esa cadena mediática anti-Bitcoin para decir esto es un demonio el Bitcoin es lo peor esto es un no es bueno una moneda tiene que estar controlada por un país y por un banco y no sé qué y tal y puede haber una campaña anti-Bitcoin promovida también por Rusia por China y tal ¿no? entonces claro atentos a esto porque el poder puede usar estas burbujas para demonizar un producto que no le interesa y que no puede controlar políticamente porque con dinero obviamente pueden comprar Bitcoins todo lo que quieran o lo que puedan porque claro si tú tienes dólares infinitos pues puedes comprar Bitcoin casi infinito ¿no? entonces es interesante para el año que viene estaros atentos porque puede haber dos tendencias que los gobiernos empiecen a abrazar las criptomonedas o que los gobiernos empiecen a ciertos gobiernos a demonizarlas y hacer una gran campaña incluso llegar a prohibirlas otro hito futuros esto vamos esto es un hito ya lo digo futuros basados en el Bitcoin yo me lo dices a mí hace 8 años que empecé cuando empecé a hacer trading y no me lo creo no me lo creo vamos a hablar un poquito de Europa ¿vale? ¿qué pasa en Europa? ¿qué está pasando en Europa? ¿qué pasa en Europa? a nivel global ¿qué tal Europa? ¿cómo lo veis? sí puede ser una Antonio en el 382 sí porque bueno el día que lleva hoy pero claro estás comprando una bola que cae con mucha fuerza esto es como física de Newton estás comprando una es parar una bola requiere fuerza requiere fuerza va muy rápido el tren ¿no? comprar aquí es como comprar un cuchillo que cae lo puedes coger por el mango o te puedes cortar cuidado ¿no? ahora vamos a hablar de eso también un poquito de las materias primas ¿qué ha pasado con Europa? señores ¿Europa cómo está? Europa estamos en un momento que no hay liderazgo claro político Angela Merkel ha perdido su partido ya no tiene liderazgo en Alemania ¿vale? y esto es algo que a mí me preocupa porque Europa el poder adquisitivo que los economistas y los expertos sacan para dentro de 20 10 años 10 años es mucho menor vamos a perder poder adquisitivo vamos a perder mucho poder de producción también porque ya está todo fuera también Europa se le aproximan unos años de debilidad económica y política ¿no? entonces claro esto hay que ver qué va a pasar aquí ¿qué pasa con Europa? que todo el mundo quiere Europa Estados Unidos nos influencia desde hace desde la segunda guerra mundial desde los años de la guerra fría Coca-Cola Papá Noel Papá Noel va de rojo porque lo dijo Coca-Cola no sé si lo sabéis las películas el cine todo eso es una influencia yankee hacia Europa mucho más que la influencia que puede ejercer Rusia que a veces se habla de Rusia como que Rusia no tal pero Rusia también influye o sea intenta influir pero mucho menos Estados Unidos tiene mucha mayor influencia en Europa que Rusia ¿de acuerdo? y Rusia nos ha salvado varias veces de 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 imperios ya a Europa fuerzas externas no te entiendo aprovechamos tus clases de breakout con el Bitcoin ya te digo encima hacemos dinero mira ahora está en el 382 fijaros esto que os he comentado del Fibonacci Maestro es algo muy curioso que esté pasando en este momento he puesto un minuto fijaros a ver si hay algo de respeto del Fibonacci Maestro a ver si hay algún mago o alguna mano por ahí que hace que esto rebote un poco pero no hagáis nada solo lo ponemos un poco por gracia el 12.000 ha roto la tendencia es bajista ahora está claro no comprar es un poco de locos pero es un soporte entonces Europa está perdiendo liderazgo el partido de Angela Merkel no ha podido hacer una otra vez ya no tiene para hacer mayoría ya no tiene para hacer ese liderazgo y están aumentando los extremismos están aumentando los extremismos entonces Europa pues oye estamos en una situación en la que a lo mejor nos interesaría liarnos con una de estas grandes potencias y decir oye vamos a trabajar todos juntos entonces esto también es una tendencia que preocupa y que para los años venideros hay que estar muy atentos el aumento de extremismos esto también es muy negativo ¿de acuerdo? para Europa ya hemos visto que aquí los extremismos pues han pasado bastante la historia nos dice que es probable que cuando suceden estos extremismos pues haya conflictos haya problemas y y eso no es nada positivo ¿de acuerdo? no es nada positivo no está rompiendo que nadie compre bitcoin por dios que esto está esa fijaros ha roto el 12.000 ya está en 11.700 esto es un velas de un minuto ¿eh? la gente está imaginaros la psicología ahora voy a hacer un mini parón ¿no? pero mirad la psicología que hay aquí velas de un minuto hace un rato estábamos en 14.000 y ahora estamos en 11.700 señores ¿qué es esto? pánico yo lo quiero ¿lo quieres tú? toma te lo regalo por 10 no por 9 8 me espero si tú quisieras comprar pues te esperas porque sabes que te lo están regalando dices bueno si me espero un poco más me lo dejan luego a 10.000 no 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 te lo juro que yo te lo doy a 9.000 vale venga 9.000 pero es que hay otro que me lo da a 8.000 y así se genera un pánico yo no tengo bitcoin yo ya los he vendido no quiero bitcoin ¿quién quiere bitcoin? nadie nadie quiere bitcoin ahora nadie y se genera este tipo de precio un minuto ¿vale? subasta es un modo de subasta bajista de que nadie lo quiere no lo quiere nadie nadie quiere esto ahora un poco de psicología para que entendáis esto porque esto pues es un momento especial que no pasa esto pasa muy poco este tipo de en un minuto de estar en 14.000 a estar en 11.700 un producto como el bitcoin que tiene una capitalización muy amplia muchos dineros hay miles de millones metidos pues no es un no es algo que pase todos los días ¿vale? y así nos anima el especial de navidad y se quedará para la posteridad que me encanta perdón el aumento de las criptos Merkel pierde liderazgo en Europa agresiones entre Corea del Norte y Estados Unidos hay que en el ambiente está caldeado subida de tipos trasfondo del efecto Trump líderes autoritarios pues hombre parece que vivimos como en las películas estas ¿no? cuando antes en el 2008 o en otras épocas había incertidumbres de económicas ahora parece que estamos un poco como al borde del abismo ¿no? parece que que el abismo está ahí que se cae que no sabemos qué va a pasar ¿no? y el año que viene puede ser un año muy interesante ¿qué más? ¿qué más? se nos olvidan cosas señores ¿qué más? ¿qué más? estoy viviendo mi primera crisis brutal en directo sí, sí alucinas Joaquín alucinas dice Joaquín estoy viviendo mi primera crisis bursátil en directo yo tenía solo 1000 dólares en Bitcoin mejor no veo mi wallet oh Franklin oh fuck ah sí, por cierto bueno, el Brexit se votó el año que viene pero se votó hace el año 2016 ¿no? pero vamos que el Brexit Catalexit que llamamos Cataluña Franklin pues mi más sincero pésame macho mi más sincero pésame pero viendo esto es que claro no sé qué esperabas yo no sé qué esperabas macho lo siento de verdad mi más sincero pésame primera crisis en directo Joaquín mira qué interesante ¿no? para que veas la locura y que aprendas de esto ¿eh? el entorno de mercado es un entorno voy a poner sin tilde para que sea más rápido la música sálvese quien pueda esa es la música ahora mismo sálvese quien pueda entonces claro ¿qué pasa? que Brexit por ejemplo también separar poner fronteras Carlos comenta llama la atención Carlos Santos del Sí del Reino Unido eso son todos separatismos todo decir oye no mira que a vuestra bola que yo no tengo y ellos siempre habían tenido además un interés un digamos un trato preferente ¿vale? dicho esto se me han quedado algunas cosas de este año que no podemos ah sí, sí antes de empezar a lo del año que viene este año ¿qué pasa? el VIX ¿qué pasa con el VIX? el índice de volatilidad en mínimos históricos señores el VIX en mínimos históricos ahora ha subido un poquito la volatilidad en mínimos históricos ¿qué pasa? eso también ¿no? eso también es una cosa para tener la volatilidad en mínimos históricos y los índices en máximos volatilidad en mínimos y los índices en máximos ¿no? pues hombre esto también no sé si se ve bien espero que se vea correcto volatilidad en mínimos históricos y los índices en máximos pues esto es un caldo de cultivo para también para unos pullback muy 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 pronunciados vamos a ver un momento los futuros aquí esto es el VIX el índice de volatilidad está en niveles crisis 2008 si os fijáis aquí semanal perdón está en niveles muy bajos en el 10 hace poco estaba en el 9 vamos a semanal mensual ¿por qué no me da el data del 2008 ahora esto? hombre 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 vamos a ver un momento si está aquí el VIX Volatility Index aquí está fijaros cómo está el Volatility Index ahora mismo está en 9,5 ¿de acuerdo? 2008 niveles 2008 voy a poner mensual esto es el Volatility Index a un mes en niveles de crisis de 2008 fijaros la línea roja es el precio a 9,5 niveles pre-crisis 2007-2008 y los índices ¿cómo están los índices? vamos a ver los índices vamos a dejar el Bitcoin aquí de risas mirad los índices los índices esto es el SP500 en gráfico diario en semanal los índices están en máximos históricos ¿de acuerdo? máximos históricos entonces es un caldo de cultivo para pullbacks retrocesos pronunciados de estos índices y aumento del VIX de la volatilidad en general Joaquín comenta no te olvides de la situación catalana lo he comentado al principio lo que pasa es que has llegado un poco tarde la repercusión en el partido del gobierno España y como otros observan y podrían copiar cómo destruir un estado desde dentro totalmente de acuerdo es que lo de Cataluña es un tema aparte pero que no lo voy a centrarme mucho porque si no se me va pensaba hacerlo de una hora y media dos porque todavía me faltan las tendencias del año que viene que no he empezado en eso entonces vamos a empezar volatilidad en mínimo esto también es caldo de cultivo para posibles posibles crisis tendencias para el año que viene bueno pues irme diciendo yo lo tengo muy claro la primera es que hay una existe una divergencia existe una divergencia política sobre política económica clara es decir hay una divergencia de la política económica Estados Unidos ya está subiendo los tipos mientras que Europa no al revés Europa está imprimiendo dinero comprando bonos y es otro tipo de política diferente de acuerdo esto hay que tenerlo en cuenta es una tendencia para el año que viene la libra no sé si subió tipos también subió tipos también el otro día hubo una subida como se esperaba de tipos también de la libra vale y Estados Unidos sobre todo es el que el que el que está Estados Unidos ha subido tipos ya tiene preparada la subida de tipos para para el año que viene por lo menos tres subidas la libra va a subir tipos bueno ha subido y se espera que suba tipos de acuerdo entonces bueno mientras Europa no tiene no contempla eso no lo contempla Franklin lo siento por ti el bitcoin macho es que que te voy a contar o sea un minuto ya están 11.000 que cuando te des cuenta pierdes los pantalones es que estos estos son las burbujas por eso yo no recomendaba a nadie nunca operar bitcoin por esto ¿sabes por qué? mira mira fíjate esto es que esto vamos porque estoy haciendo esto yo con vosotros es que es para vender aquí y simplemente y ya está y ganar dinero o sea es que no hay más lo que comento no lo hagáis es que todo el dinero y ahora vuelvo un momento a los tipos todo el dinero que tú has ganado aquí la gente es súper feliz súper contenta gana un montón de dinero por aquí y luego lo pierde todo cuando se da la burbuja ¿no? espero que no sea una fuerte ¿no? una pérdida fuerte para ti has dicho que tenías mil dólares yo sé que mil dólares pues puede hacer daño ¿no? dependiendo del país donde estés y tal con mil dólares puedes vivir unos cuantos meses entonces joder lo siento por ti de verdad pero sabes a lo que te atenías el bitcoin es esto era una burbuja y estaba claro entonces haber cerrado antes o haber protegido un poco o ahora espérate a que haya un pullback o no lo sé divergencia sobre políticas económicas dice joaquín un dólar fuerte libra y euro débil exacto pérdida del poder económico del poder adquisitivo perdón perdida del poder adquisitivo en europa en europa vamos a ganar menos dinero no solo eso es que las demás potencias van a ganar más van a ganar más de acuerdo nosotros en relación con los chinos pues ya cada vez ganaremos menos en relación con los con otros países vamos a ganar menos porque hay una divergencia sobre la política económica de acuerdo entre europa y el resto de países entonces eso también es me preocupa es preocupante para el año que viene también hemos dicho yo he dicho que las criptomonedas han venido para quedarse de acuerdo vixen mínimos lo he puesto en la anterior ¿no? sí también es una para el año que viene es decir el año pasado era en mínimos y ahora este año lo que digo es vixen mínimos y los índices en máximos flash crash grandes bajadas es un poco la expectativa cuidado el año que viene porque los índices como el sp500 el ibex vamos a ver el ibex un momento el ibex 35 y tal pues estos mira fijaros ahora está justo en el 10100 pues estos instrumentos pueden llegar a tener grandes bajadas también en los años venideros cuidado con las crisis que son muy cíclicas y tal ¿no? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? porque hay más cosas ¿vale? aquí dice Joaquín un euro barato no es bueno para Europa depende de cómo lo mires buenos días buenos días Brainer depende de cómo lo mires vamos a ver porque claro el euro barato por eso te quieren también que no esté muy fuerte porque así la gente compra más productos de Europa sube la competitividad en Europa y pueden subir un poco los salarios pero por otro lado también baja la capacidad del poder adquisitivo que es lo que estoy comentando también bajaría el poder adquisitivo ¿no? un euro débil lo único bueno que tiene es que estos productos europeos y del lujo que le gustan mucho a los chinos y a los rusos les gusta mucho vestir relojes de suizos trajes italianos vinos españoles vinos franceses es un poco lo poco que tiene Europa que digamos que ellos no tienen que siempre ya les gustaría tenerlo ¿no? es un poco el viejo continente ese chic ese moda París Milán Roma eso pues eso no lo tienen ellos ¿no? entonces ahí lo que pasa que estamos en medio de dos grandes potencias Estados Unidos por un lado Rusia y bueno China está un poco más lejos ¿no? pero Rusia está ahí entonces yo pienso que habría que aliarse con Rusia fíjate lo que pienso porque casi que prefiero a Rusia yo que a Estados Unidos no sé por qué me da ahí que lo siento como más cercanos no sé Estados Unidos lo siento más lejanos América del Norte Estados Unidos hablo pero bueno esto ya son pequeñas minudeces tampoco es una cosa que yo me vaya a casar con nadie ¿no? entonces lo que quiero decir es que esos son los únicos productos que tenemos si baja un poquito pues esos chinos esos rusos que cada vez son más millonarios pues van a ir a Italia a comprarse un reloj italiano a Suiza a comprar joyería y eso pues nos ha dado un poco de alivio un poco últimamente porque el euro barato significa que llegan aquí cambian y tal si Bitcoin crash exactly yeah 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 we are looking to it Ilimar we are exactly looking to it estamos we are doing the special Christmas but look at this estoy hablando con Ilimar que es otro compañero que habla en inglés y él no entiende español y está diciendo Bitcoin crash Bitcoin crash y es increíble que lo estemos viviendo en directo mientras estamos aquí haciendo el reportaje de especial navidad que además tenemos el papá noel también que se lo voy a enseñar para que vea que many pips for the next year thousands of pips inside un poco de broma ¿no? darle un poco de humor a esto entonces pues bueno fijaros el Bitcoin ya está en 11.000 ¿no? es una locura 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 es una locura crazy crazy dice es pregunta lo del euro no puse el interrogante el petróleo barato no ha terminado ya su época Estados Unidos es el tipo de amigo hipócrita te da la mano pero que quiere verte mal dice Dani sí estoy de acuerdo prefiero a Rusia no sé por qué prefiero a Rusia que Estados Unidos porque Estados Unidos va con el rollo de ser la policía del mundo y ese rollo no me gusta mucho y Rusia se ha visto sus fronteras siempre ha habido muchas veces que se han sentido atacadas sus fronteras es verdad están rodeados yo lo entiendo y siempre están defendiendo sus fronteras y tal cuando Estados Unidos pues tiene a su disposición casi todo lo que necesita para sobrevivir buenos días Brainer a ver entonces lo que habías preguntado del euro ah sí era una pregunta vale vale dice Carlos Santos otro problema es el grave desequilibrio económico que surgió porque el euro no está vinculado a un país en particular como resultado algunos de los países de la zona euro cuya economía se basa principalmente en la agricultura la industria ligera y el turismo están experimentando dificultades financieras a lo que yo añado como pueda ser España Portugal Italia Grecia esos países pues o los que llamaban los PICS ¿no? Spain Portugal Greece Italy y Ireland también pues esos países claro hemos tenido estoy de acuerdo si hubiéramos mantenido la peseta y como Reino Unido mantuvo la libra pues aquí hubiéramos mantenido la peseta hubiéramos tenido otro más poder adquisitivo y más control de la moneda pero claro era algo que Alemania no quería el euro es como el nuevo marco alemán es el marco alemán que nos hemos tenido que comer todos dicho esto ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? el aumento del precio de las materias primas all right commodities ¿qué va a pasar con los commodities? it's gonna go up the price ¿qué va a pasar con los commodities? vamos a mirar al petróleo ¿sabéis que el petróleo por ejemplo pues llevaba unos años en digamos en claro curioso que el mayor beneficiario es Alemania dice Carlos exacto ¿sabéis que el petróleo lleva unos años que desde que bueno desde que estamos con las nuevas energías renovables la electricidad los coches de Tesla Tesla Cars ¿no? el Model S de Tesla y tal pues el petróleo está empezando a digamos que estaba un poco de capa caída ¿no? excepto en industria que todavía se usa mucho para la industria pues el petróleo está un poquito de capa caída ¿qué pasa? que sale el AOP y dice no, no nosotros no es que vayamos a manipular el precio directamente pero nos vamos a reunir y vamos a a ponernos de acuerdo en que oye vamos a producir mucho menos vamos a bajar la producción no es una manipulación directa de mercado pero sí que es una manipulación indirecta del precio del mercado porque cuando sale eso la OPEP ¿qué pasa? que esto empieza a subir porque ya baja porque se dan cuenta de que esas economías Nigeria Kuwait Libia Abu Dhabi Qatar Emiratos Árabes Unidos bueno no sé si Abu Dhabi está ahí me he colado Abu Dhabi a lo mejor no pero Qatar Kuwait Iraq Emiratos Árabes Unidos todos estos países Venezuela Venezuela ¿vale? todos estos países pues que lo ha comentado alguien antes su economía está basada en el petróleo entonces claro cuando esto empieza a bajar por debajo de X pues estás ingresando mucho menos entonces tenéis que tener en cuenta que Abu Dhabi es el segundo creo que el que más reservas tiene el primero o el segundo en reservas de petróleo tienen el 30 o el 40% de reservas del petróleo Abu Dhabi un montón de reservas ¿no? perdón Arabia Saudita perdón Arabia Saudita entonces ¿qué pasa? que Arabia Saudita vende mucho petróleo a Estados Unidos muchísimo y Estados Unidos envía dólares a Arabia Saudita obviamente petrodólares y con esos petrodólares Arabia Saudita le compra otra vez tanques y M16 y armas entonces es una cadena ¿no? ahí hay una cadena que interesa que el precio se mantenga por encima de un tanto ¿no? de un punto ¿no? y es probable que las materias primas las vayan a subir las vayan a tirar para arriba mientras estemos por encima del 56 para mí es alcista el petróleo porque ya vemos como ha hecho un mínimo de hacer un nuevo máximo aquí ¿de acuerdo? ya se puede ver entonces ahí tenemos el 56 es un punto de decisión el 56.00 ¿vale? ¿alright? dice Joaquín el problema del medio ambiente afecta la economía creo que en China tienen un verdadero problema con eso tienen un verdadero problema con eso con el agua con el agua y con el oxígeno con el aire tienen ese problema el agua está muy contaminada allí la gente que bebe de los ríos mucha gente coge cáncer porque el agua está muy contaminada y el oxígeno también entonces se están intentando poner medidas a eso sí, voy a mirar el cobre el gas natural Carlos ahora que lo has dicho y todo esto ¿vale? no sé cómo irá el Bitcoin bueno, bueno se está recuperando un poquito ahí ¿eh? se está recuperando un poquito aquí puede haber una señal de long ¿vale? si rompes el 12.000 al alza puede haber una pequeña señal de compra pero tener en cuenta que estáis con un instrumento que está cayendo súper rápido vais en contra de la tendencia ¿vale? que es bajista vamos a mirar un momento lo que comentaba Joaquín del agua y de las otra cosa que voy a poner el tratado de París se va a discutir el año que viene ¿sabéis lo que es el tratado de París? o el acuerdo de París el acuerdo de París del 2018 es el acuerdo sobre el tema de las emisiones de efecto invernadero de CO2 de dióxido de carbono y demás esto también espero gracias a Dios que hay alguna tendencia positiva para el año que viene se va a empezar a discutir que todas las empresas países van a tener que por obligación ya empezar a compensar la huella de carbono es decir si España genera al año mil toneladas por poner un ejemplo de CO2 de dióxido de carbono a la atmósfera pues tendrá que invertir en reducir la huella de carbono y en invertir pues en bosques en el Amazonas o en la selva o en energías renovables para compensar ese dióxido de carbono ¿de acuerdo? y esto va a llegar menos mal esperemos que llegue sí el acuerdo de París exacto es un acuerdo dice Carlos Santos mi tocayo que me echa una mano es un acuerdo dentro del marco de la convención de las Naciones Unidas sobre el cambio climático no es determinante es decir no te van a obligar pero es un acuerdo que lo han firmado más de 100 países y esto no ha pasado desde hace mucho tiempo ¿de acuerdo? que alguien que más de 100 países firmen un acuerdo así ¿no? entonces me voy a hacer un poquito más grande y así me veis mejor como el lobito esto es positivo porque al menos va a concienciar a las nuevas generaciones a los millennials y a la gente a nuestros hijos a la gente del futuro nuestro que el planeta es de todos y hay que cuidarlo al menos esto pues hombre es algo positivo e interesante ¿de acuerdo? ¿qué más? esto puede dar inversiones positivas es decir invertir en materias primas pero de una manera pues invertir en árboles en energías renovables y demás antes de eso vamos a mirar un momento los metales estamos mirando el petróleo que está ligeramente alcista vamos a ver qué más materias primas tengo yo aquí un momentito está el bono que por casualidad me gustaría ver cómo está el bono uff 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 this is the band el band el bono europeo se va también bastante bajista yo no tengo aquí ahora mismo cobre pero aquí sí que tengo cobre copper esto es el cobre ¿vale? el cobre como decía nuestro amigo en mensual no sé quién lo comentaba en la sala alguien lo comentó alguien lo comentó en la sala el cobre esto es gráfico mensual ¿vale? fijaros aquí en el 2008 la gran bajada que tenía el cobre y luego volvió a recuperar otro máximo para hacer otra gran bajada y bueno está ligeramente alcista pero vamos a bajar a gráfico semanal ¿vale? esto es gráfico semanal como decía China está comprando mucho cobre y aluminio entonces esto puede generar también un aumento lo que hablamos de las tendencias alcistas en las materias primas lo voy a mover aquí a la izquierda porque me echo más grande que se vea bien si rompe el 3.25 y demás pues puede estar bastante alcista ya lo vemos que la serie es alcista me gustaría ver el aluminio que también estaba muy burbujeante alcista pero no sé si es este el instrumento esto es un ETF no creo que sea el mismo el aluminio vamos a ver la plata la plata estará menos ¿no? porque se usará menos ¿no? para este tipo de cosas pero el aluminio el cobre ¿qué más materias primas pueden estar interesantes? las vamos a ver aquí ¿vale? en materias primas en metales el paladio fijaros el paladio como va totalmente alcista también fijaros 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 esto es un gráfico semanal ¿eh? paladium ¿vale? es un tema que hay que tener en cuenta el platinum claro exacto también está aquí ahora lo miramos pero fijaros el paladium desde el 2016 lleva dos años alcista ¿vale? esto es una materia prima aumento esperamos que los años que vienen sigan las materias primas fíjate está a punto de hacer máximo histórico aquí en el 11.000 ¿vale? puede ser una oportunidad interesante también a lo mejor no tenéis disponible para operar el paladium directamente pero tenéis otro instrumento que está correlacionado con el paladium y que puede ser alcista con el el cobre el cobre un poquito menos el platinum está mucho más débil a 900 y el silver y la plata también está el oro y plata pues están un poquito más flojos pero el cobre y el paladio se ve está muy muy alcista vamos a ver un momento commodities fijaros el algodón por ejemplo pues también está algo alcista en semanal tampoco demasiado zumo de naranja bajista café plano madera alcista materias primas una madera que también está interesante la madera lumber podéis operar de todo aquí ¿no? entonces vamos a operar quiero decir que tenéis instrumentos todo se todo se grafica ¿no? la madera pues mira también está ligeramente alcista puede escasear la madera en un futuro parece una tontería pero la madera ojo sin madera olvídate el cacao nada el cacao sí que está bajista y el azúcar debe ser que Coca-Cola ya no lo quiere comprar más el grano pues bueno tampoco tiene mucho vale dicho esto vamos a empezar a terminar con las con las estas y a pasar a los gráficos me acuerdo me faltan un par de cosas de comentar India México Sudáfrica estos países pueden ser países muy interesantes de inversión ¿vale? del año que viene porque son potencias que todavía no han despertado y que tienen mucho potencial de crecimiento ¿vale? y me faltaría pues un euro muy debilitado por la incertidumbre política digamos sería un poco uno de los últimos dicho esto si no tenéis nada que añadir voy a pasar al apartado técnico hemos estado hablando de fundamentales y ahora vamos a hacer el apartado técnico ¿de acuerdo? si estáis de acuerdo conmigo vamos a los gráficos alright 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 vamos a empezar con el dólar index esto es el dólar index ¿vale? yo no voy a bajar de semanal ¿vale? en esto porque esto son tendencias para el año que viene entonces el dólar index si rompe el 95 al alza es tendencia alcista según mi opinión y si rompe el 100 al alza todavía va a ser mucho más tendencia alcista por el contrario si rompe el 92 a la baja hablamos de tendencia bajista voy a apuntar aquí un momentito lo siguiente porque ahora vamos a ver todos los instrumentos y a sacar los niveles ¿de acuerdo? darme un momento que no veo esto vamos a apuntar esto súper rápido para que lo veáis todos niveles técnicos del 2018 de las monedas en principal porque eso es lo que nos es un poco lo que nos lo que nos interesa ¿no? el dólar hemos dicho que está alcista alcista por encima del 95 y fortaleza también mucha fortaleza por encima del 100 en el lado contrario estaría bajista si rompe el 92 a la baja ¿de acuerdo? aquí está el dólar dicho esto yo no sé cómo verlo esto ahora mismo digamos que si rompe el 95 al alza lo veo alcista sí sí que lo veo alcista pero oye puede seguir bajando no lo sabemos porque la tendencia que ha creado la subida de tipos ha sido bajista vamos a ver un momento Euronex no sé si voy a tener yo aquí los futuros del euro macho no está aquí en los futuros del euro entonces lo que voy a hacer es sacar la plataforma de los futuros e ir cargando mientras hablamos porque me gustaría hacer un análisis de eso mientras hablamos ¿vale? ¿tenéis alguna pregunta mientras? no por ahora no vale no tengo yo aquí el futuro del euro ¿por qué no lo tengo yo aquí el futuro del euro? lo tengo aquí ¿vale? pero claro no quiero aquí no lo puedo yo analizar bien quiero hacer un poco de análisis técnico y me vendría bien tener un poquito de futuros pensé que lo iban a tener en en TradingView pero es que no lo tienen en TradingView ¿alguien tiene aquí el futuro del euro? así está aquí por fin Euro Futures vale 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 thank you thank you thank you esto es el euro ¿vale? en gráfico semanal solo el euro estoy mirando los futuros los futuros entonces el euro ahora mismo técnicamente hablando está en una tendencia alcista viene de un failure de aquí de mínimos ¿vale? viene de un failure de mínimos no sé si me veis perdón que está mi cara ahí ahora esto es el euro gráfico semanal ¿vale? hay que una vez al año es bueno os lo recomiendo que hagáis esto que hacemos mirar a lo lejos todos los gráficos todas las monedas hacerte una visión global para ver el año que viene qué es lo que va a pasar el euro viene de un failure de aquí de hacer un mínimo falso por así decirlo una rotura falsa en el 1.046 1.0460 y a su vez ha empezado su tendencia alcista ¿qué niveles voy a marcar yo aquí? voy a marcar obviamente este nivel de estos máximos de aquí que ha hecho el breakout y ha retesteado al alza entonces mientras el futuro del euro dólar del euro esté por encima del 1.1620 yo estoy alcista extendencia alcista ¿vale? voy a apuntarlo aquí para luego compartir esto euro alcista mientras aguante esté por encima del 1.1628 ¿de acuerdo? si se mete por debajo del 1.1628 ya nos podemos empezar a preocupar aquí si rompe este nivel el 1.1620 el futuro del euro podemos ver que esto puede bajar bastante y confirma las expectativas bajistas que tenemos del euro por otro lado si te rompe este máximo que es el 1.21 prácticamente el 21 yo aquí si me rompe el 1.21 sí que me espero que esto pueda subir bastante por otro lado porque tenemos aquí es esta resistencia de hecho es esta de aquí viene de este de este nivel aquí a la izquierda ¿vale? entonces pues bueno yo pienso que aquí mientras esté por debajo del 1.20 pues todavía hay debilidad es decir perdón hasta que no rompa eso no veo la continuación ¿vale? breakout alcista del 1.20 60 confirmaría la tendencia alcista ¿vale? esto está claro esto es el euro ¿de acuerdo? mientras entre si vuelve a meterse por debajo del 16.30 yo sí que me espero que baje bastante el euro entonces estos son los niveles que voy a estar yo vigilando un poquito en el euro vamos a mirar a la libra no sé si la tendremos aquí me ha dado el 6E me debería dar la libra también no me puedo explicar que no estén los futuros aquí de la libra es que no me lo explico o sea está el futuro del euro vale chicos no os preocupéis porque yo tengo aquí otra plataforma mientras voy a ver las preguntas mientras carga ok corrijo dice euro 1.19.30 como tendencia paralela 19.30 estamos mirando en semanal señor santos porque si no aquí la idea es a largo plazo vale muy bien muy bien muy bien muy bien mientras me carga la plataforma mientras me carga la plataforma podéis hacerme cualquier pregunta ahí que queráis de acuerdo voy a ir cerrando cosas un momento porque tengo muchas cosas abiertas y os pido un minuto simplemente es un minuto mientras cierro todas las plataformas y voy abriendo las cosas que interesan aquí vale un momentito ya está chicos no tenéis preguntas estaría bien que me hicierais cualquier pregunta cualquier cosa yo me callo así un poco para que pues eso para que os pongáis un poco un pequeño esparón para sacar las plataformas de los futuros que me ha dejado tirado TradingView yo pensé que iba a funcionar TradingView y no me ha dejado tirado había visto que sí que tenía los futuros vale voy a entrar aquí en otra plataforma que está cargando ahora mismo yo no sé qué ha pasado aquí un momento con esto increíble ahora TradingView está caído también vale pues mientras tanto para no dejaros ahí colgados en la sala que queda muy un poco raro vamos a seguir hablando de los futuros usando lo que podamos aquí ahora aquí de repente todo es esto es los duendecitos de Papá Noel ¿no? esto es el euro vuelvo al gráfico en blanco aunque sea lo miramos en FinBiz no pasa nada habíamos mirado el euro y nos tocaba la libra la libra vamos a ver con la libra qué le pasa a la libra esto es el futuro de la libra ¿de acuerdo? en gráfico semanal esto es el futuro de la libra en gráfico semanal ¿cómo lo veis señores? ¿cómo veis a la libra en gráfico semanal? me lo voy a poner de una manera que no moleste mi cara ahí ¿cómo veis a la libra en gráfico semanal? está ligeramente alcista el Pound pero no tiene mucha velocidad ¿no? y viene de unos impulsos bajistas aquí muy pronunciados estamos todavía por debajo del nivel del Brexit que es esta zona de aquí ¿de acuerdo? y bueno pues todavía sigue mi opinión con mucha presión del Brexit entonces el año que viene si llegan a un acuerdo fructífero en el cual las dos partes Europa y Reino Unido están de acuerdo en la factura y todo va bien pues es posible que la libra tenga una una subida más pronunciada que el euro ¿por qué? porque la libra ya está subiendo tipos de interés cosa que el euro no está haciendo ¿vale? entonces a mí el nivel que me interesa es el máximo de aquí análisis técnico simple y claro el 1.36 si rompe el 1.36 al alza sería alcista y sigue haciendo una serie de máximos y mínimos descendentes el futuro estoy hablando por el contrario si el precio rompe el 1.30 a la baja estaríamos hablando de una tendencia bajista y precios menores ¿vale? esto sería la libra la libra el futuro de la libra dicho esto pido perdón por ese pequeño lapsus y vamos a ver si me deja abrir el tema de los futuros que no me lo deja abrir vale alguna pregunta corrijo tal hola Carlos Pound Jensel vamos a mirar Juan Manuel comenta Pound Jensel vamos a mirar solo digamos lo que son los futuros los futuros ¿vale? para saber que va a pasar en el futuro valga la redundancia no sabemos lo que va a pasar pero para tener una expectativa esta es la libra entonces la libra le damos está más neutral ¿de acuerdo? le daríamos un poco de neutralidad a la libra así como el euro está fuerte pero puede estar muy débil y al igual que el dólar está débil pero se puede dar la vuelta son un poco las expectativas la libra está que no lo tenemos claro en ningún momento que puede hacer porque dependemos del Brexit entonces hay que estar muy atentos al Brexit para tomar una expectativa en la libra en el euro si rompe el 1,20 al alza en los futuros 20,60 hemos dicho está muy muy potente por el lado contrario es lo mismo que el dólar si rompe el 92 a la baja está muy débil por el contrario si se da la vuelta estaría muy potente ¿vale? vamos al yen un momento esto es el yen japonés solo el yen entonces el yen como podéis observar está plano todo el 2017 ha estado flat 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 plano 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 entonces gracias 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 os quiero os quiero os quiero igual yo también a todos ¿vale? si os fijáis en futuros el yen de futuros está bajista aquí está bajista hay una dirección bajista estaría bien si lo tuvieran aquí lo voy a mirar súper rápido entonces lo tenemos increíble si tenemos el yen ¿de acuerdo? increíble increíble semanal esto es el yen entonces aquí pues podéis ver como viene de unas fortalezas bajistas a la izquierda muy pronunciadas lo voy a poner más arriba un momento para que se vea bien viene de impulsos bajistas está bastante plano yo lo veo más bien bajista el yen ¿de acuerdo? lo veo bajista entonces para mí el nivel clave aquí más a marcar es este momentum este mínimo hecho con velocidad me exponde con el 0.8 lo único que aquí los precios no están correctos estos precios es que son son más malos que pegarle a un padre con un calcetín sudado es algo malísimo el 0.088 no debería de dar ese precio debería de dar no con tantos ceros pero bueno nos puede valer ¿vale? 0.88 si rompe este mínimo del 0.85 ¿de acuerdo? para mí es muy bajista este mínimo en caso de que rompa el 0.85 a la baja estos son los futuros del yen si rompe el 0.85 a la baja es claramente bajista si rompe sin embargo la parte del rango que coincide en la parte de arriba del rango coincide con el 0.92 0.92.50 más o menos entonces tenemos yo tengo una expectativa del yen más bajista ¿de acuerdo? pero está en rango ahora mismo entonces esto sería un poco el yen le damos una neutralidad le daríamos una neutralidad ¿de acuerdo? estoy apuntando aquí los niveles para luego compartirlos con vosotros el yen si tenéis algo que apuntar que anotar o alguna cosa que queréis ver alcista por encima del 0.92.50 bajista por debajo del 0.85 ¿vale? esto sería el yen japonés vale dicho esto una vez visto el yen una vez visto el yen vamos a pasar al siguiente ¿de acuerdo? que va a ser el dólar canadiense aquí tiene que estar también el CAD Canadian Features aunque sea el micro del Chicago del mini me vale esto es el canadiense en gráfico semanal solo hablo del canadiense no estoy hablando de ningún otro instrumento solo del CAD ¿vale? esto es el CAD miro aquí porque quiero ver que confirme que sea el mismo 7-8 es el mismo gráfico el canadiense está positivo el CAD a mí me parece interesante el CAD para el año que viene porque tiene unos buenos números tiene una buena economía está empezando a subir bien la economía incluso más que Estados Unidos más que el dólar entonces el canadiense está interesante a mi opinión ahora está haciendo un poquito de pullback aquí me gustaría ver un retroceso Fibonacci del mínimo al máximo no sé por qué no tiene el 3-8-2 esto vamos a añadirlo lo ha roto de acuerdo un poquito aquí a la baja pero puede romperlo al alza aquí el nivel para mí claro a tener en cuenta va a ser este máximo de aquí a la izquierda el 0.79 o el 0.80 de acuerdo el 0.80 que es un número redondo si lo rompe ahora otra vez y lo confirma aquí al alza el canadiense puede estar muy potente durante meses estoy haciendo análisis de cosas de muy largo plazo vale para ver las tendencias del año que viene parece que el bitcoin no baja más tranquilo luego te contesto Joaquín ahora estoy hablando de un análisis de años de largo de un año de largo plazo de ver estos niveles para pensar global tener un pensamiento un poco más global y ya no pensar en el par euro cat dollar cat pound yen estoy pensando solo en Canadá la economía canadiense el presidente de Canadá la moneda estoy pensando en todas esas cosas miro Canadá y pienso en Canadá en completo solo en Canadá intento pensar Canadá es una economía muy commodity que está muy unida al petróleo si os das cuenta se parece mucho al gráfico del petróleo lo digo para que aprendamos algo todos también por si alguien no lo tenía claro Canadá si nosotros miramos el gráfico del petróleo semanal lo pongo aquí un momento para que se vea podéis ver que se parece ciertamente porque ha hecho ya aquí una veis que ha hecho esto aquí verdad y este máximo que está aquí que lo rompe ha hecho como pues el canadiense se parece el canadiense se parece al petróleo el único que está por debajo de la ruptura de esta estructura del 80 0.80 pero se parece se parece de acuerdo entonces luego te contesto Dani cuando termino con esto me vais haciendo preguntas y te contesto ahora porque me quedan 10 minutos son 2 horas de webinar lo que va a haber hoy y quiero intentar terminar en 2 horas y quedan 12 minutos entonces el canadiense yo le doy un positivo fíjate para el año que viene me parece interesante y lo voy a anotar aquí Canadá puede ser la sorpresa del año que viene es un país más neutral no es tan belicoso es un país que pasa más desapercibido la economía es buena entonces puede ser la sorpresa positiva del año que viene yo aquí me anoto como nivel clave de fortaleza el 0.8 y como soporte a la baja hombre me gusta esta zona si rompe el 77.60 la baja pues puede ser digamos el cambio aquí de tendencia a la baja porque ya ha hecho un fallo de hacer un máximo si bajamos a diario que no voy a bajar pero me entendéis que ha hecho un fallo de hacer la continuación si rompe el 76.56 y se mete otra vez pues me esperaría precios menores y luego te contesto Dani y Joaquín a vuestras preguntas ¿vale? ahí está ¿vale? luego la siguiente sería el 73.82 nivel de debilidad el 77.56 en el canadiense pero puede ser la sorpresa positiva del año voy a seguir con los majors ¿qué más tenemos? seguimos con los majors franco suizo vamos a mirar el franco suizo también ¿por qué no? todo hay que mirarlo el 6F futuros del franco aquí está futuros del franco suizo ¿vale? esto fue en el 2015 cuando quitaron el flor que fue una sorpresa también un evento muy importante pero el franco suizo lo veo más débil la verdad es que lo veo con debilidad parecido al euro ¿vale? el franco suizo tiene una correlación importante al euro entonces ahí nos puede dar algo de información voy a poner esto para que se pueda mover bien ahí y mi cara no tape el precio esto es el franco suizo en semanal ¿de acuerdo? está bajista técnicamente hablando políticamente hablando Suiza es un reducto en Europa que son los banqueros del planeta ahí es donde tienen todo mucho dinero la gente guardada y poco más ¿no? en política no hay mucho cambio son muy neutrales pero técnicamente hablando está bajista y eso es malo para el euro si rompe el 1 a la baja tenemos una tendencia muy clara bajista del franco suizo y eso es interesante y nos puede dar dinero ¿eh? por eso hay que espabilar ponerse serios y abrir las orejas entre todos incluido yo y decir oye a ver el año que viene qué tendencias da debilidad técnica si rompe el 1 a la baja confirmación de tendencia bajista ¿vale? estoy mirando los futuros de cada moneda por separado y hablo de Suiza y podría estar ahora hablando de Suiza y pensando en Suiza porque es el objetivo pero como no es tampoco Suiza algo muy importante ahora lo vamos a pasar y nos queda Australia y nos queda Nueva Zelanda el 6 el 6U en el Chicago aquí lo tenemos vamos a poner este el 2018 que estará más limpio ¿no? a ver un momento ¿dónde está el futuro aquí del australiano? aquí está el A6 vamos a poner el del año que viene estos son los futuros está cargando un momentito voy a ver las preguntas comenta Joaquín dice Joaquín dice para hacer intradía luego miramos los índices si me da tiempo Emanuel para hacer intradía también hay que mirarlo no es no es lo más determinante ¿de acuerdo? no es lo más determinante pero sí que es interesante que lo tengas en cuenta lo miras una vez a la semana es que estos futuros como son con expiry me están dando un precio muy malo aquí vale no me da precio no me importa lo puedo mirar aquí como estoy cargando otra plataforma más como Joaquín esto pues lo puedes hacer una vez a la semana por ejemplo todos los viernes todos los domingos miras un poquito la debilidad y fortaleza de cada par en los futuros en los futuros de esa manera piensas un poco sobre el país sobre la economía sobre cómo va etcétera y te haces tu plantel de positivo y negativo y tal ¿no? entonces bueno pues yo tengo aquí una cuenta de otra una cuenta demo de otra plataforma que tienes todos los futuros aquí sí que los tienes ¿por qué no me deja pasar de aquí? por dios no me dejes pasar no lo entiendo no entiendo por qué no me deja pasar aquí pues nada que le den lo miramos directamente aquí tampoco es tan importante puedo sacar el precio es lo mismo entonces el futuro del australiano vamos a ver el australiano un australiano fuerte no le interesa mucho a esto es el futuro del australiano ¿vale? el dólar australiano está en 0.7713 un futuro un precio muy fuerte del australiano no le interesa a Australia demasiado porque Australia también es un país muy commodity que vende mucho oro exporta mucho oro y va muy unido a las commodities entonces está ligeramente alcista pero bastante en rango voy a salir a mensual un momento esto es gráfico mensual de muy largo plazo vemos que desde el 2011 no hace más que bajar desde aquí se parece mucho al oro esta rotura breakout hace el retest aquí ¿vale? es una zona muy clara en el 0.9 aquí lo retestea y sigue bajando está un poquito alcista voy a ir a semanal porque si no esto es un marco temporal muy lejano está un poquito alcista pero tampoco demasiado ¿vale? tampoco demasiado si rompe el 0.80 al alza confirmaría un poquito la tendencia alcista pero como no tiene mucha velocidad yo le voy a dar un poquito de neutralidad a este par para mí perdón a esta moneda esta moneda va a estar bastante neutral para mí durante el año que viene es decir a vigilar no le estoy dando medidas objetivas de un más dos más tres más pero estoy dándole unas medidas subjetivas pues a vigilar neutral si rompe el 0.8 lo hago también para que vosotros lo hagáis y aprendáis a hacerlo vosotros luego al alza pues es fortaleza ¿no? sin embargo a la baja está teniendo problemas aquí un poquito bajistas y para mí si rompe este mínimo o el 0.75 es debilidad a la baja a vigilar en la australiana está un poquito neutral ¿vale? a vigilar y ahora vamos a mirar perdón el kiwi cariñosamente llamamos el kiwi al dólar neozelandés vamos a echarle un vistazo y vamos a ver qué le pasa a la economía está muy unido también al australiano bastante neutral está plano de hecho lo podéis ver está muy neutral y no tiene una tendencia clara tampoco ¿vale? para mí estaría vigilar neutral en cuanto a niveles técnicos si rompe el 0.75 al alza es mucha fortaleza confirma por el contrario si rompe a la baja este nivel voy a intentar sacarlo de aquí el 0.68 y como verás Joaquín hoy estoy intentando cuando miro esto mirar números solo redondos porque aquí sí que es importante eso si rompe el 68 a la baja debilidad entonces está a vigilar un poquito ¿no? el kiwi ¿qué me falta? he hecho todos ¿no? hemos hecho el dólar el euro la libra el yen el cat el franco suizo y el kiwi ¿de acuerdo? entonces vamos a repasar hacer un repaso mientras la gente me hace las preguntas ahora el dólar para el año que viene expectativa si rompe el 0 el 95 es alcista y le daría mucha fortaleza si rompe el 100 el dólar en sí como moneda y le daría esa potencia a Estados Unidos que estamos hablando por el contrario si rompe el 92 a la baja mucha debilidad el dólar el euro ahora está potente y si rompe el 10 mientras esté por encima del 1628 el futuro también es potente y un breakout del 2063 confirmaría una gran tendencia alcista pero por el contrario que no he puesto la esta de la bajada del euro en cuanto el euro empiece a en semanal se meta por debajo del 16 no sé si lo he puesto exacto el 1628 en el momento en el que pierda el 1628 puede estar muy bajista de acuerdo entonces ahí tengo dos expectativas que hay que vigilar muy pronto el año que viene a ver cuál de ellas sucede primero la libra estamos pendiente del Brexit para el año que viene tenéis que entender que estoy haciendo un enfoque global como analista global para el año que viene análisis global la libra voy a estar pendiente del Brexit haciendo resumen según salga el Brexit y según haga el precio de la libra si sale un Brexit positivo organizado y bueno y rompe el 1.36 al alza la libra puede ir paralela un poco al dólar de acuerdo y podemos tener un libra dólar paralelo o sea un libra dólar en rango un euro pound bajista muy bajista y tal que ahora lo vamos a mirar si rompe el 1.30 por el otro lado a la baja sería tendencia bajista por lo tanto estoy bastante neutral ahora la libra ¿vale? el yen se encuentra en rango la economía japonesa es una economía que no es mala pero que está un poquito te está teniendo problemas porque si empiezan a subir tipos la libra y el dólar y demás eso a la economía japonesa le puede joder un poco le puede fastidiar ¿de acuerdo? cuidado con el yen pero está bastante neutral yo lo veo más bajista que alcista porque también al yen le interesa a la economía japonesa le interesa un yen barato y estaría alcista por encima del 0.9250 o bajista por debajo del 0.85 el canadiense puede ser la sorpresa positiva unido a que los commodities pueden subir el año que viene el dólar canadiense es muy commodity y va unido pues puede ser una sorpresa si rompe el 0.8 al alza es muy positivo por el lado contrario si rompe el 77.56 a la baja es bastante ya ahí pierde fortaleza el franco suizo tiene una debilidad técnica técnicamente hablando es bajista si rompe el 1 a la baja confirmaría la tendencia bajista ¿de acuerdo? no lo voy a comprar aunque suba ¿de acuerdo? el australiano a vigilar está neutral igual que el kiwi que el neozelandés si rompe el 0.80 fortaleza si el 0.75 debilidad del australiano y el 0.75 fortaleza en el kiwi y si rompe el 0.68 debilidad ¿vale? esto es muy importante hacerlo yo lo hago todos los años esto o cada 6 meses lo suelo hacer ¿de acuerdo? muy largo plazo cada semana miro los futuros en realidad Joaquín para hacer intradiario ronda de preguntas y respuestas chicos ahora es el momento en el que dejo unos minutos para hacer preguntas para hacer respuestas para desearos felices fiestas y todo eso ¿vale? los índices los índices están alcistas Emanuel ha preguntado por el DAX los índices están alcistas pero todavía hay que tener cuidado ¿de acuerdo? porque pueden darse la vuelta índices alcistas ¿vale? ya hemos mirado el IBEX los índices y demás índices alcistas no hace falta verlo demasiado ¿no tenéis ninguna pregunta ni nada? gracias Emanuel de nada dice gracias los índices están alcistas esta clase es oro Dani es muy importante porque estas cosas yo las he aprendido con los años me he dado cuenta de que los futuros y todo esto mirar un poquito desde lejos y tener un poquito de sentido común y pensar joder decir oye pues a ver el año que viene voy a pensar en las economías voy a pensar en la política voy a pensar en esto para luego ya ir reduciendo luego haces trading intradiario y lo que quieras pero Dani ha comentado Carlos quisiera si un día nos hablas o explicas sobre tus herramientas si no es tonto solicitar eso para nada de hecho ya lo tengo pensado eso me gusta como ves otras páginas mientras operas viendo noticias calculadora y todo eso vale perfecto genial un montón de likes yo también os quiero genial si lo tengo pendiente Dani las cosas que yo pueda enseñaros pues pues las pondré ahí muchas gracias ¿qué más? aparte de los niveles fundamentales que ya sabemos hemos dicho que hay un trasfondo del efecto Trump subida de tipos del año pasado ¿no? agresiones está el ambiente caliente el bitcoin todo esto el año que viene hay divergencias hemos sacado los fundamentales y luego hemos ido a los técnicos entonces si tenéis lo que lo que podemos hacer la energía también hemos hablado que las materias primas pueden tener lo ponemos aquí fortaleza en materias primas posible fortaleza en primas si queréis hacer una cosa ahora interesante lo que yo puedo hacer es que os puedo enviar esta presentación para que tenéis guardado esto y así lo podéis revisar a lo largo del año me enviáis un correo que va a ser para mí mío personal que yo tampoco lo voy a compartir con nadie voy a quitar el Skype porque tampoco es una cosa importante pero tenéis ahí mi correo entonces digamos que si me queréis si queréis de alguna manera preguntas y respuestas que yo os envíe esto pues ¿por qué no? me enviáis un correo a la dirección que hay aquí más abajo ¿de acuerdo? me enviáis un correo a c.valverde.tick.mil y yo os envío esto en formato PDF ahora con todos los niveles con las expectativas que hemos hablado y demás Ariel comenta hola Carlos ¿qué libros de análisis técnico nivel medio y avanzado recomiendas? gracias depende del nivel muy avanzado depende es que hay tantos Ariel que hay muchos el otro día recomendé uno que se llama Trend Qualification and Trading Techniques to Identify the Best Trends de L.A. Littel ¿de acuerdo? me puedes agregar al Facebook y te paso un enlace para que lo puedas comprar está en inglés y es avanzado ¿vale? y alguno puede que tienes tantos de técnicos que de volumen pues por ejemplo alguno de volumen Master de Markets de Tom Williams Wyckoff cualquier cosa que puedas leer de Wyckoff ¿vale? Wyckoff Master de Markets Tom Williams todos esos son libros avanzados aunque Master de Markets es más para stocks y futuros ¿vale? Ariel me puedes agregar a Carlos Valverde en Facebook me buscas Carlos Valverde me agregas y te pongo en el chat un par de libros para que luego vayas a la tienda y los compres ¿vale? entonces si queréis me podéis enviar como digo un email a cebalverde arroba ticmil.com y yo os envío ahora esta presentación para que tengáis constancia de esto y ya es lo que habéis guardado el pdf y ya lo tenéis para todo el año ahora dicho esto ya sabéis lo que queremos el año que viene ¿no? queremos llenar esto de dinero y de pips y de alegría y de salud ¿de acuerdo? el este de Papá Noel que lo tenemos aquí el calcetín para el año que viene lo queremos llenar ¿vale? entonces ahora quiero que todo el mundo ponga aquí y escriba vamos a ganar vamos a hacer muchos pips todo el mundo que lo ponga el año que viene vamos a ganar muchos pips estoy estupefacto para mi información nueva estoy asimilando toda la información gran webinario dice Joaquín mi cerebro va a mil creo que está a punto de desconectar son muchas cosas está claro todo el mundo que lo ponga el año que viene vamos a ganar muchos pips escribirlo vamos a ganar muchos pips ponerlo en el chat vamos a ganar pips ponerlo en el chat señores la bolsa de los pips todo aquí dentro los pips todo lleno de pips aquí cuando uno escribe el cerebro como que se lo toma en serio eso es diferente ¿no? cuando lo pone vamos a ganar muchos pips el año que viene juntos o como sea pero lo vamos a intentar vamos a ganar muchos pips todos 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 yo lo he puesto vamos a ganar muchos pips señores será excelente y full José Roberto exacto el 2018 va a ser excelentísimo vamos a ganar vamos a llenar la bolsa de pips todos vamos a ganar muchos pips todos 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 ¿de acuerdo? esto es importante tener esa expectativa positiva tener esa actitud ganadora decir oye este calcetín lo voy a llenar de dinero y de puntos y de felicidad y de alegría también ¿vale? y salud muchos pips señores muchos ¿de acuerdo? dicho esto yo voy a proceder a terminar el webinario son dos horas y siete minutos es un especial dos mil diecisiete navidad espero que os haya gustado vamos a ganar Matías vamos y os mando un saludo cordial a Matías a Joaquín José Alderete Juan Carlos Francisco vamos a ganar César ahí me encanta ahí todo el mundo vamos Matías Joaquín ya lo he dicho Ariel Carlos Santos Freddy que estaba por ahí ya no habla nunca se queda callado Ilimar Franklin espero que te recuperes del Bitcoin de la bajada del Bitcoin tener cuidado todo el mundo ¿vale? seguimos juntos Antonio Jerónimo que verá el vídeo luego toda la gente que está ahí ¿de acuerdo? ayer había una chica Marta no sé si lo verá todo el mundo vamos a ganar pips a muerte chicos el año que viene y os quiero aquí ¿vale? motivados a tope todos super motivados y a comeros el mundo señores para el año que viene que va a ser un año fantástico yo la semana que viene voy a estar ¿eh? ¿vale? el lunes no es fiesta pero martes, miércoles y jueves estaré probablemente ¿vale señores? así que sin más dilación muchas gracias excelente sesión gracias a vosotros un saludo gracias a todos sabéis que sois para mí muy os aprecio mucho y me encanta estar aquí con vosotros muchas gracias señores y nos vemos el próximo día un abrazo muy fuerte y os mando desde aquí salud, amor, alegría feliz navidad a todos y que disfrutéis mucho con vuestra familia amigos y lo que sea ¿no? disfrutar os mando un abrazo un saludo cordial desde aquí un saludo fuerte cierro la sala cualquier cosa tenéis mi correo hasta pronto señores un abrazo feliz navidad un saludo fuerte 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 un saludo fuerte